Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio, un programa patrocinado por Financiera FDL, líder en microcréditos. Gracias a quienes nos escuchan a través de Radio Corporación, Spotify, y a quienes nos ven y escuchan también a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica. Les saluda Elmer Rivas y está con nosotros nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos. Buenos días, Elmer. Un saludo a toda nuestra audiencia a través de Radio Corporación y en Spotify, y a quienes nos sintonizan también a través de las redes sociales. Estamos en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo investigativo de Confidencial y esta semana en un esfuerzo por brindarles información confiable, apegada a la verdad, y también por escuchar sus puntos de vista para incorporarlos en esta gran conversación nacional que necesita hoy Nicaragua, en momentos de crisis donde deben escucharse las voces de todo el país, no solamente el monólogo oficial sobre este agravamiento de la crisis nacional que se ha venido desatando en solamente dos semanas. Al día de hoy están cuatro precandidatos a la presidencia de la República por la oposición detenidos. Fueron apresados por la policía, mi hermana Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. Están siendo investigados unos, procesados otros, por presuntos delitos penales que claramente apuntan a despojarlos de sus derechos políticos para impedirles participar en la competencia electoral del 7 de noviembre. Mi solidaridad con todos ellos y el reclamo nacional que se restituya a su libertad y sus derechos políticos, igual que los de más de 120 presos políticos que están en las cárceles del régimen. Todos ellos y los otros tres activistas opositores que fueron detenidos en los últimos días. Me refiero a Violeta Granera, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, a José Adán Aguerri, expresidente del COSEP y miembro de la Alianza Ciudadana, y al doctor José Palé, directivo de la Coalición Nacional, y a Mario Arana, expresidente de AMCHAN, miembros también de la Alianza Cívica sobre el quien existe una orden de captura. Y los dos ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marco Fletes y Walter Gómez, que están detenidos, todos ellos son rehenes políticos de la dictadura. La pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esta redada de opositores, de esta escalada de intimidación contra periodistas independientes que siguen desfilando el día de hoy en la Fiscalía de la República, donde han comparecido los colegas Eduardo Enríquez y Fabián Medina del diario La Prensa en una investigación por presunto lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en la cual ya empiezan en la Fiscalía a debatirse algo que nada tiene que ver con la supuesta causa de esta investigación, y es la naturaleza del ejercicio del periodismo independiente. Algunos de los colegas que han sido entrevistados en la Fiscalía se les ha preguntado sobre cómo se hace periodismo independiente y se pretende criminalizar la forma en que nosotros los periodistas asumimos este compromiso con la ciudadanía de reportar la verdad, de preservar nuestras fuentes y de, a pesar de todo, no someternos a las presiones, a la censura y a la autocensura. Me solidarizo también con todos los periodistas que están enfrentando estas presiones en un momento en el que es mayor aún nuestra obligación de mantenernos informando, de mantenernos apegados siempre a este ejercicio por reportar la verdad. Claramente estamos ante un asalto, ante un golpe a la vía electoral, al derecho de los nicaragüenses de elegir y ser electo, al derecho de la competencia política, que es uno de los componentes fundamentales en un proceso electoral que no necesita únicamente ser justo y transparente, sino también competitivo. El régimen se ha adelantado a eliminar la competencia política. Esto plantea un enorme dilema a la oposición, en este momento organizada en torno a la Alianza Ciudadana, a otros precandidatos a la presidencia de la República que aún están libres. Pero lo que está claro es que algo cambió en el país en las últimas dos semanas. Ya no se trata solamente de especulaciones, de que Ortega tiene la intención de inhibir o de impedir la participación de tales o cuales líderes políticos. Pero está claro de que hay un zarpazo a la competencia política, que hay una grave amenaza a la vía electoral y esto apunta a un cambio completo en la naturaleza del país. Sí, era una dictadura anteriormente, pero era una dictadura que aún mantenía abiertos ciertos espacios de la vía electoral. Pareciera que se están cerrando y esto significa un cambio, esto significa una radicalización política del sistema del régimen de Ortega y Murillo que pareciera inclinarse a imitar o a incorporar a Nicaragua las prácticas de un régimen de partido hegemónico o de partido único que se implementan en los sistemas políticos de Cuba y Venezuela. Le toca a Ortega decirle al país en qué consiste esta radicalización y cuáles son las consecuencias que esto tiene para la vida nacional, para la vida económica y social. Deben de pronunciarse, por lo tanto, las cámaras empresariales, los grandes empresarios y sobre todo los líderes morales de la nación. La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica que ha invertido tanto esfuerzo y tanto sacrificio por orientar al país hacia una salida cívica y pacífica. Bueno, ahora viene este golpe contra la competencia electoral. ¿Qué salida le queda a Nicaragua? ¿Qué dicen los obispos de la Iglesia Católica? Que representan el liderazgo moral más creíble de la nación. Esos son algunos de los desafíos que están planteados en este momento. Hoy vamos a hablar sobre estos temas con los periodistas de Confidencial que están cubriendo las noticias con nuestras fuentes. Hablaremos también sobre la convocatoria que ha hecho de emergencia prácticamente el secretario general Luis Almagro de la OEA para que se reúna el Consejo Permanente y debata cómo se está violando la Carta Democrática en Nicaragua. Hace tres semanas, hace un mes, Almagro dijo que Nicaragua está en el peor escenario electoral posible. Bueno, ahora es peor que cuando lo dijo hace tres semanas porque ya se ha eliminado el derecho de los candidatos opositores a participar en estas elecciones. ¿Cómo van a reaccionar los gobiernos de Centroamérica y América Latina ante esta convocatoria? Más adelante en el programa estará con nosotros el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, para hablar sobre lo que se espera de esta convocatoria en la Organización de Estado Americano. Hablaremos también sobre la forma en que está reaccionando la oposición condenando el apreciamiento de los precandidatos presidenciales y otros líderes cívicos y políticos y al mismo tiempo, por lo menos en dos ocasiones, ya la Alianza Ciudadanos por la Libertad que lidera el Partido Ciudadanos por la Libertad sigue convocando a la gente a mantener abierta la vía electoral, a no aceptar las inhibiciones que Ortega esté estableciendo, a no aceptar el camino de la abstención y le dice al pueblo hay que prepararse para participar con los candidatos que queden. ¿Qué significa esto? Hay un debate nacional, hay un debate internacional sobre cuáles son las opciones que tiene la oposición ante esta crisis nacional. Nosotros simplemente le preguntamos a nuestra fuente cuáles son esas opciones. Ayer en el programa, esta noche yo entrevisté a la doctora Jenny Lincoln del Centro Carter, que ha observado las elecciones de Nicaragua en 1990, 96, 2006 y no observó la del 2016 porque no la invitó el gobierno del presidente Ortega y ella decía no hay condiciones en Nicaragua para una elección justa, transparente y competitiva y hay un riesgo ahora mucho mayor para la oposición, sobre todo después del apresamiento de estos cuatro precandidatos presidenciales sobre si pueden o no realmente desafiar al régimen sin condiciones en esta escalada represiva o si se van a prestar para legitimar una elección que no tiene legitimidad, al menos no llena ninguno de los estándares internacionales de una elección libre y transparente. Esos son los temas que están hoy en el tapete en la crisis nacional. También hablaremos sobre el impacto que pueden tener las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el día de ayer al presidente del Banco Central, al director del Instituto de Previsión Social Militar, un general del Ejército, al diputado Edwin Castro y a la asesora de la pareja presidencial Camila Ortega Murillo. Elmer. A pesar de la radicalización de la represión, acá estamos en Confidencial Radio promoviendo los valores democráticos, promoviendo los valores periodísticos y el debate público. Por eso le invitamos a que nos escriba a la línea de WhatsApp 8252-4383. 8252-4383. Empecemos con el tema de las detenciones. Hasta este momento, Ivette, sabemos que José Dada Guerri está en el chipote. ¿Ha tenido algún contacto con él, su familia o su abogado? Pregunto igual sobre la situación de Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial, Félix Maradiaga. Violeta Granera está detenida en su casa. José Palé, ¿dónde está? ¿Hay alguna información de las autoridades? Y por último, Mario Arana, expresidente de Amchan y miembro de la Alianza Cívica sobre quien existe una orden de captura. ¿Está en libertad o ha sido detenido? Buenos días, Carlos Fernández, a la audiencia de Radio Corporación. Un saludo muy cordial. José Palé, la última información que tuvimos es que el día de ayer que fue detenido y exhibido como un trofeo por parte del comisionado Fidel Domínguez de la Ciudad de León, él fue trasladado a la ciudad de Managua y a eso de las 5 de la tarde estaría ingresado al complejo policial de Baristovás, que es conocido como el nuevo chipote aquí en la parte sur de Managua. Esta información salió de parte de miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, ya que las autoridades correspondientes, en este caso la Policía Nacional no ha brindado una información explícita sobre el paradero de los detenidos. Igual ha sucedido con Arturo Cruz, quien su abogado Don Rivera ayer informó que interpuso un recurso de exhibición personal y que pudo finalmente tener alguna comunicación con Arturo, quien también se encuentra en el chipote. En el caso de Juan Sebastián y José Adán Aguirre, pues tenemos entendido que están en el chipote porque ahí les han recibido la comida, la alimentación a sus familiares, pero no porque ellos hayan logrado verlo. Y pues en el caso de Violeta Granera, que tiene una condición de arresto domiciliario, igual que Cristiana Chamorro, permanece completamente incomunicada, aunque están dentro de sus casas. A todos estos detenidos se les está imponiendo ese nuevo procedimiento de mantenerlos en la cárcel 90 días mientras son investigados, es decir, no se les ha indicado a nadie de qué los acusan específicamente, pero esto pareciera ser que es como que ya están condenados anticipadamente, es decir, ya están pagando una condena por la cual ni siquiera se ha llevado a cabo un juicio ni tampoco han sido acusados específicamente de algún delito. Claro, es que el fin político es el mismo, inhabilitarlos de facto para, pues por su actividad política para que los precandidatos no estén en este proceso electoral, pues no está nada claro su situación legal, pero es una situación de hecho que ellos están detenidos y que prácticamente no podrían estar participando en el proceso electoral, sin embargo, pues hay una un poco de apertura y de esperanza con las palabras que han dicho los miembros de la oposición que ellos van a continuar, dado que no hay una sentencia firme en contra de estos precandidatos, ellos están vigentes totalmente. Vamos a hablar más adelante sobre ese tema de los derechos políticos de los detenidos y lo que está ocurriendo dentro de la Alianza Ciudadana en relación a este tema, pero antes hay otros dos puntos importantes, Ivette, uno es la ley que se les está aplicando a la mayoría de estos detenidos y procesados, es la ley llamada de defensa de la soberanía que prácticamente establece los presuntos delitos de atentado a la estabilidad nacional, terrorismo, injerencia extranjera, pero ¿cómo se tipifican esos supuestos delitos? pareciera que estas personas las están procesando por demandar elecciones libres, por exigir formas para presionar para que se restablezcan derechos constitucionales, esa ley realmente puede imponerles penas severas bajo la presunción del delito de traición a la patria, ¿existe algún elemento, algún indicio como dicen en las autoridades de que hayan cometido esos delitos? De hecho, la ley 1055 fue creada para eso, para evitar o eliminar prácticamente de raíz cualquier intento de elecciones transparentes y de competencia política para el régimen de Daniel Ortega. En este momento, pues, ellos están haciendo todas sus arbitrariedades disfrazadas de legalidad basadas en esta ley que fue hecha para eso. el futuro de pues, inmediato es bastante incierto porque aunque acá existen las leyes o porque venga todo esto de un juez no significa que sea legal porque las cosas se hacen de facto y dependiendo de los intereses del régimen Ortega-Murillo. Vamos a volver más adelante con el tema de las funciones de Estados Unidos pero hablemos sobre lo que está ocurriendo en la oposición. Moisés, la Alianza Ciudadana ha hecho por lo menos dos comparecencias después de cada vez que se llevan a cabo estas detenciones y dicen vamos a las elecciones las elecciones van en qué condiciones qué posición han definido sobre los precandidatos que están detenidos son elegibles o no para esta competencia es decir se acepta la ilegalidad de la aplicación de estas leyes de Ortega o van a desafiarlas de otra manera Pues de acuerdo a lo que se dijo en la conferencia de prensa ayer Carlos Fernando el problema en este caso es que la decisión tomada es que se va a ajustar el mecanismo tomando en cuenta lo que ocurrió con los precandidatos encartelados dejaron claro que obviamente al estar encartelados o restringidos no pueden participar de ninguna manera en el mecanismo normal y que obviamente esto los impide participar como estaba establecido en el proceso al fin y al cabo lo que ellos obviamente son muy cuidadosos en decir claro que en dejar claro por decir que los están apartando que ya no pueden competir pero si es evidente que lo que están diciendo es que van a ir con el proceso con los ajustes que van a realizar con los candidatos que queden pues con los candidatos que no hayan sido afectados de alguna manera por la represión política y judicial del régimen y esto de cara obviamente por lo menos hasta ayer o hasta hoy de cara a su lema pues a su pensamiento de decir vamos a ir a las elecciones con lo que queden vamos a seguir en este proceso electoral con lo que queden porque en las urnas con el famoso voto masivo podemos derrotar al régimen ¿Quiénes son los que quedan Moisés? Por un lado en los últimos días hemos entrevistado a Medardo Mairena quien quien fue criminalizado en 2019 en 2018 estuvo preso lo acusaron de terrorismo de crimen organizado Medardo Mairena dijo mis derechos políticos están intactos pero obviamente está en la mira de cualquier acción inhibitoria del régimen ¿Quiénes son los que quedan? A ver los ya inscritos en el mecanismo que estaban antes Américo Treminio y los que ya habían presentado sus cartas de intenciones que estaban vinculadas a la coalición nacional George Enrique Moregenia Alonso Luis Fleix y Medardo Mairena que de todo obviamente con el único que se ha mencionado en los corridos políticos que está un poco digamos en la mira del régimen es precisamente Medardo por su condición de reo político y por el hecho de que fue condenado de aquella condena absurda de 216 años de cárter si se acorda pero obviamente la interpretación que hace Medardo y la que han hecho varios políticos es que no pueden ellos condenarlo ahora o decir que sus derechos políticos están anulados porque simplemente él fue beneficiado por la ley de amnistía Este mensaje de vamos con el que quede ¿qué impacto tiene en la población en los que están interesados en este proceso en la gente que estaba demandando señales de garantías y señales de esperanza para participar? Hay entusiasmo cuando dice C4L vamos con el que quede ¿cómo reacciona el electorado? Tengo miseria reserva sobre eso Carlos Fernando aquí está la alianza C4L está enfrentando un dilema mayúsculo o sea tiene una gran tendencia del electorado que lo que está diciendo es que con todo esto que está pasando prácticamente no vale la pena ir a elecciones y pedir a elecciones de prestarse al circo a la manipulación y a las arbitrariedades del régimen no veo que su mensaje hasta el momento hasta hoy hay que ver qué pasa cuando las elecciones se acerquen haya calado tanto pues ese mensaje de decir usted tiene que apoyar al candidato único de oposición que está en esta casilla que él sea quien sea que es con el que vamos a ir y hay que ir a votar masivamente por él porque en la urna es donde podemos derrotar a Ortega obviamente tiene una lógica política pero que haya calado tanto en la población tengo mis serias dudas yo creo que todavía no ha llegado ese mensaje tanto no sé si será un asunto de estrategia de campaña electoral de falta de capacidad de divulgar el mensaje pero realmente no creo que todavía haya alcanzado al punto que ellos necesitan que se alcance por decir así bueno ayer escuchamos en el programa de esta noche la retransmisión de la entrevista que el doctor Arturo Cruz le brindó Alfonso Valdioseda en Radio Corporación le agradecemos a Radio Corporación el derecho de poder retransmitir esa entrevista que es premonitoria en la que dos días antes de ser detenido Cruz habla de la danza de las inhibiciones y dice este servidor que está hablando también va a ser inhibido y yo no me prestaría a participar en una farsa electoral mientras se están llevando a cabo estas inhibiciones yo creo que ese es un mensaje que ha tenido bastante impacto bastante calado en la opinión nacional en el sentido de que plantea una reflexión una reflexión profunda sobre este dilema que enfrenta hoy la alianza ciudadana y no olvidemos que también Félix Marayaga poco antes de ser arrestado Carlos Fernando a la salida de la fiscalía también ya habló de que obviamente ya la opción de no participar en las elecciones ante esta danza de inhibiciones obviamente tendría que ser contemplada con mayor rigor por la oposición pero sí él dejó claro que tiene que ser un mensaje que tiene que ser digamos acogido en conjunto dijo si abandonamos abandonamos todo pero obviamente hasta el momento esa no es la política que está digamos definiendo la alianza ciudadano por la libertad en el entorno internacional se han escuchado muchas declaraciones de preocupación algunas de condena directa frontal como la de el gobierno de república dominicana a través de su canciller los gobiernos de España de Alemania de Estados Unidos de distintos grupos de parlamentarios europeos y obviamente la presión está enfocada sobre la organización de estados americanos ayer el secretario Almagro hizo un llamado al presidente de la OEA para decir convoquemos a una reunión del consejo permanente para aplicar la carta democrática ya hay fecha para esa convocatoria se sabe acaso que con relación de fuerzas existe dentro de la OEA van a llegar a discutir o tienen acaso los votos para poder tomar una decisión y una resolución sobre esta petición del secretario Almagro la realidad es que hay incertidumbre sobre lo que va a pasar en la OEA no hay fecha establecida lo que sí es que la primera vez que Almagro menciona públicamente la posibilidad de aplicar el artículo 21 que conllevaría la suspensión de Nicaragua en la OEA lo que él dice es que el gobierno de Nicaragua se ha embarcado en los últimos días en una remitida sin precedentes contra la oposición recordemos que también menciona las reformas electorales que el plazo de reformas electorales que estableció la OEA el año pasado en octubre en esa ocasión se consiguieron 20 votos a favor dos en contra que fueron Nicaragua y una de las islas del Caribe y 12 abstenciones que son ahí los votos claves para los 24 que se necesita para aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática es decir ahí tendría que haber un lobby con las pequeñas islas del Caribe que es lo que los analistas digamos prevén pero todavía no se visualizan esos 24 votos pues 20 es lo más que se ha logrado conseguir en el seno de la OEA Vamos a hablar en un momento con el ex embajador de Nicaragua en la OEA Mauricio Díaz sobre esta convocatoria hecha por el secretario general Luis Almagro el último tema las sanciones que anunció el Tesoro hay una acción dirigida específicamente contra el presidente del Banco Central Ovidio Reyes y otra contra el director ejecutivo del Instituto de Previsión Social Militar del Ejército que es el brazo empresarial del Ejército que maneja un fondo de pensiones que maneja también todo un tinglado de inversiones y empresas que impacto tienen este tipo de sanciones pueden estos funcionarios simplemente ser sustituidos en sus cargos legales como ha ocurrido en el pasado con otros esto tiene un valor meramente simbólico o incide de otra manera bueno en el caso del presidente del Banco Central y el director del Instituto de Previsión Social Militar definitivamente que el régimen tendría que maniobrar de alguna manera como lo hizo en el caso del Ministerio de Hacienda que nombró un secretario asistente de Ivana Costa que es quien firma los contratos que Iván da la cara y hay alguien detrás que firma todos los contratos en nombre de Nicaragua algo así podría suceder en el caso del Banco Central y en el Instituto de Previsión Social Militar en el caso del diputado Edwin Castro y Camilo Ortega Murillo pues es algo más algo menos complicado puesto que si bien Camila en ocasiones funge como asesora del presidente o directora de esta cuestión de moda Nicaragua Diseño no es algo que realmente tenga un impacto en la economía nacional ni en la política del país sino que pues ella está ahí presente igual que el diputado Castro que actual jefe de bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional ahí lo vemos durmiendo en la Asamblea Nacional frecuentemente sin duda que estas sanciones sí golpean al régimen causaron mucho malestar fue la primera vez que he visto que el gobierno como tal se pronuncia en reacción a las sanciones de Estados Unidos al día de ayer horas de la tarde se conocen las sanciones Rosario Murillo en su monólogo reaccionó totalmente furiosa y horas después vimos un comunicado en el que la presidencia directamente rechaza esto que ellos llaman injerencismo y todo esto que va un poco acorde con esta ley de defensa de la paz ni la soberanía nacional hay que ver qué impacto tiene este tipo de acciones y las que pueden promover otros sectores en primer lugar en el debate en la OEA y fundamentalmente en relación a la búsqueda de soluciones nacionales porque las sanciones individuales en este caso contra funcionarios públicos pues no están apuntando ni resolviendo la crisis nacional que solamente la puede resolver el restablecimiento del derecho de los ciudadanos a elegir y ser electos el restablecimiento del camino para una verdadera reforma electoral y para que los nicaragüenses decidan en una elección libre si quieren en libertad cinco años más de dictadura con Ortega y Murillo o si quieren un cambio democrático profundo la solución está en Nicaragua entre los nicaragüenses y no depende de cualquier tipo de acciones o sanciones que otro gobierno establezca continuamos acá en Confidencial Radio les invitamos a la audiencia a escribirnos a la línea de WhatsApp 8252 43 83 8252 43 83 nos escribe nuestra audiencia y nos dice ¿por qué no hacer una encuesta donde se pregunte a la población si quiere o no seguir con elecciones y los que no qué estrategias proponen? les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales Confidencial Nicaragua Carlos Fernando vamos al tema del debate internacional sobre la crisis de Nicaragua el secretario general de la OEA Luis Almagro está pidiendo una reunión de emergencia del Consejo Permanente para analizar la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática está con nosotros Mauricio Díaz ex embajador de Nicaragua en la OEA y también en Guatemala y otros países de Centroamérica con amplia experiencia diplomática Mauricio también es miembro del equipo político la directiva del Partido Ciudadanos por la Libertad Mauricio ¿qué expectativas tienes en relación a esta convocatoria? para empezar no hay fecha en este momento hay condiciones en la OEA para que puedan debatir el tema en primer lugar y en segundo lugar adoptar alguna resolución y qué impacto tendría Buenos días a todos primero quiero hacer una aclaración Carlos Fernando en honor a la verdad histórica yo fui embajador alterno en la OEA en los periodos de las crisis de gobierno de Don Enrique cuando el pacto lo quería tumbar desde Managua como director general de organismos internacionales me correspondió que me nombraran alterno para fortalecer la misión en Washington que estaba en manos del embajador Velázquez Pereira José Luis un excelente amigo yo tengo esperanza de que se remonte por fin el tema de los votos que se necesitan para pasar del artículo para llegar al 21 de la cláusula democrática porque la realidad es que Nicaragua desde hace rato está anclada en el tiempo pues pareciera que regresamos a la decimosétima reunión de consulta de la OEA de 1978 79 que seguimos atrapados en esa en esa lógica y lógica de guerra confrontación lucha intestina y la falta de libertades ahora en manos de un régimen que nos quiere negar el derecho a votar Mauricio para la memoria histórica de los oyentes me gustaría que explicaras un poco más a fondo a qué te referís de esa de esa sesión es decir estamos hablando del momento en que Nicaragua promoviendo ya la creación de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y el propio Frente Sandinista están recurriendo a la OEA para buscar una condena a la dictadura de Anastasio Somoza de Baile bueno creo que los nicaragüenses debemos de estudiar la historia y remitirnos a ese periodo que fue clave para que el pueblo nicaragüense lograra desembarazarse de una dictadura feroz después de los bombardeos de la Fuerza Aérea Nacional de la FAN sobre las principales ciudades de nuestro país lo que provocó una reacción mundial y las reuniones de emergencia en el seno de la OEA que provocaron la convocatoria a sesiones de emergencia a sesiones a periodos extraordinarios de sesiones tal y como lo establece la Carta Democrática Interamericana aunque en esa época no había todavía Carta Democrática y se logró que la OEA decidiera pidiera la salida inmediata del régimen y la sustitución por lo que sería aunque no está explícitamente dicho ahí la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional dije que pareciera que estamos anclados en ese periodo porque corremos el riesgo de volver a repetir una situación similar como que esta ya se está repitiendo particularmente después de los hechos de abril de 2018 ahora si el Secretario General decide de una vez pasar del artículo 20 y mencionar el 21 es que probablemente ya cuente con una votación calificada de 34 estados se requieren 23 estados miembros para que se logre aplicar la cláusula que implica la suspensión del Estado eso debe quedar claro también porque no es expulsión se le suspende bajo la lógica de que este es un esfuerzo colectivo de las democracias del continente a fin de evitar que Nicaragua abandone el redil de los regímenes democráticos la realidad es que esto es otra cosa el país está en otras situaciones y pienso que lo que viene ahora va a ser interesante por cuanto pienso que hay un cambio en la correlación de fuerza particularmente de los países caribeños cuando cayó Somoza los 14 estados del Caribe no estaban en la OEA y fueron los Estados Unidos de América los que pidieron la incorporación de los estados insulares caribeños al organismo hemisférico estos estados han sido un problema para la democracia por su alineamiento con el eje chavista por su dependencia del petróleo venezolano pero pareciera que ahora Gran Bretaña está ejerciendo un liderazgo muy importante en el seno de estos estados y probablemente se logre remontar hasta la votación calificada para llevar a Nicaragua a una situación que también es una incertidumbre porque conociendo la naturaleza de este régimen no me extrañaría que lo presenten como una victoria el hecho de que convierten a Nicaragua en la nueva Cuba del siglo XXI también es un riesgo pero la carta es muy clara y habla de que se suspende al estado que este pierde sus derechos pero no así sus deberes dice la carta particularmente en materia del respeto a los derechos humanos y que ellos van a continuar haciendo las gestiones para ver cómo el estado regresa a la colectividad o a la comunidad de naciones democráticas del hemisferio esa es la esperanza ¿verdad? ahora obviamente la OEA no tiene cañoneras la OEA no tiene buques la OEA lo que tiene son posibilidades de influenciar en los estados miembros y creo que por primera vez estamos viendo una política que combina lo bilateral con lo multilateral de una manera cada vez más más nítida más clara ¿verdad? estamos viendo documentos emanados del Parlamento Europeo de países y de gobiernos democráticos no solamente de América Latina sino que de Europa demandando que haya liberación de los prisioneros liberación de los precandidatos la liberación de los presos políticos la creación de condiciones para unas elecciones porque yo creo personalmente que la solución al fin del camino debe de ser política debe de ser electoral obviamente no bajo estas condiciones sino bajo unas condiciones que cumplan con los parámetros establecidos en el sistema hemisférico en la Carta Democrática dos preguntas Mauricio ¿dónde está Centroamérica en este debate? conocemos claramente la posición del gobierno postarricense el presidente Carlos Alvarado pero ¿dónde está El Salvador? ¿dónde está Honduras? Guatemala Panamá Belice los miembros de la comunidad regional en esta crisis bueno como todos sabemos el SICA es casi un órgano decorativo frente a las crisis como lo es desgraciadamente el Parlamento centroamericano que no dice una sola palabra sobre situaciones eminentemente políticas como las que vivimos en Nicaragua pienso que la correlación también está cambiando aunque lentamente Costa Rica sin lugar a dudas muy preocupada por las crisis que provoca el régimen la emigración de cienes o miles de compatriotas que buscan refugio en Costa Rica Panamá creo que está más cerca de nosotros en el sentido de preocuparse por lo que ven aquí como violaciones graves a los derechos humanos y al sistema a los contenidos del sistema hemisférico y no me extrañaría que haya un cambio de posición también en el caso de Guatemala particularmente ahora con la gira por América Central la vicepresidenta Harris y de la proyección que está haciendo Norteamérica hacia lo que denominan el triángulo del norte para mí la incógnita es Bukele y estoy claro de que el gobierno hondureño va a terminar desgraciadamente inclinándose a favor del régimen de Managua ¿verdad? en el caso de Belice creo que la influencia de la corona británica nos va a ayudar de alguna manera a que Belice asuma una posición más beligerante a favor del respeto a los compromisos jurídicos internacionales del Estado nicaragüense frente a la OEA ahora si la OEA no logra no logra demostrar que sirve para algo en esta crisis desgraciadamente pienso que sus días estarían contados este es el gran momento de Amagro de la organización porque si no ¿de qué va a servir? nació después de la Segunda Guerra Mundial se suponía que para presentar la paz entre los estados para garantizar la democracia pero principios como la defensa colectiva de la democracia chocan frente al manejo arbitrario de conceptos como el de la soberanía nacional levantado por gobiernos como el nuestro para incumplir sus compromisos y lo ha hecho no solamente frente a la OEA sino que lo ha hecho también frente al sistema de las Naciones Unidas desconociendo manoseando a las organizaciones de derechos humanos del planeta no se conoce bueno no existe ni siquiera en este momento una convocatoria tampoco se conoce ningún proyecto de resolución pero adelantándonos un poco a lo que podría ser ese debate desde el momento en que Almagro invoca el artículo 21 de la Carta Interamericana lo que estaría en juego aquí es una discusión sobre la suspensión de Nicaragua o una advertencia que si de proseguir este proceso electoral sin competencia política y sin garantías Nicaragua estaría siendo suspendido y por lo tanto el gobierno emergente de esa elección probablemente una nueva reelección del presidente Ortega estaría despojado de legitimidad internacional ¿cuáles son las opciones? Yo creo que la OEA ya recorrió todo el camino la realidad es que desde hace rato estamos perfectamente Nicaragua perfectamente podría ser afectada desde el artículo 19 porque aquí han habido violaciones a la constitución política flagrante evidente notoria pública contactada por la misma OEA por la Unión Europea y se ha dejado pasar por eso dije que el concepto de preventivo de la defensa colectiva de la democracia no ha servido de mucho entonces en este momento lo que creo yo es que ya lo que le corresponde al secretario general y a la organización son acciones ya pasó toda la etapa de gestiones diplomáticas gestiones de buena fe gestiones de buena voluntad si eso lo estamos viendo desde hace rato llamados vehementes al gobierno a que por favor escuche casi súplicas entonces ¿qué es lo que queda? con toda seguridad lo que debería de venir es en la convocatoria un periodo extraordinario de excepciones o lo que se llama la reunión de consulta de cancilleres que es la máxima instancia y es la única que puede aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana ya seguir haciendo amenazas pidiéndole al gobierno que cumpla ya no tiene ningún sentido han habido plazos tras plazos si no hay unas elecciones realmente libres con garantías con observación con cambios sustantivos en la ley en la composición de los honorables magistrados pues simplemente vamos a ir a una elección sin ninguna credibilidad cuyos resultados no van a obtener la legitimidad que se requiere para que Nicaragua vuelva al concierto de los países civilizados ¿pero hay concordancia o hay acaso un cortocircuito una disonancia entre este debate internacional de la OEDA que prácticamente está diciendo que Nicaragua no hay condiciones para una elección libre transparente y competitiva se han llevado a cabo estas violaciones estamos convocando a que se debata la suspensión de Nicaragua de la Carta Democrática y por el otro lado aquí bueno la oposición enfrenta ese dilema de ir a una elección sin ninguna garantía sin ninguna condición y con por lo menos ya cuatro precandidatos a la presidencia presos es decir mientras por una parte la OEDA está diciendo vamos a poner en debate esta suspensión aquí al menos la oposición organizada en torno a la Alianza Ciudadana está diciendo vamos a ir con el que quede tendría eso congruencia coherencia en relación a este esfuerzo nacional e internacional por despejar un camino hacia la democracia yo creo que el punto de partida de la oposición política es mantener viva la lucha cívica en el país y no decir me voy me retiro ya porque no hay condiciones condiciones óptimas jamás van a haber yo creo que las elecciones en América Latina son importantísimas y lo tengo que referir porque es una historia personal el expresidente Luis Herrera que viene de la época de la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela sostenía con claridad aprovechen los resquicios democráticos cualquiera que se le ofrezca peleela no estoy diciendo que hay que ir bajo cualquier condición porque tampoco podemos ir tranquilamente a meter la cabeza a una guillotina pero tenemos que pedirle a la comunidad internacional ahí sí la comunidad internacional con nombre y apellido no la atracción de comunidad internacional que no nos sirve de mucho esa comunidad internacional democrática que nos ayude a que este régimen cree las condiciones para una salida cívica política electoral porque lo otro lo otro es volver al 2018 lo otro es volver a la sangre lo otro es volver a la masacre queremos los nicaragüenses eso no los nicaragüenses no queremos eso el que quiere eso es una mentalidad militarista de control policial de mantener al país bajo la bota atemorizado una nación así no puede vivir en paz una nación así no es sostenible queda mucha caña que molera y te hace un momento el régimen que ya olvidó el frente sandinista que en 1979 recurrió a la OEA para buscar respaldo y apoyo condena y aislamiento de la dictadura de Somoza en ese momento nadie dijo la OEA está interviniendo contra la dictadura de Somoza le dijeron la OEA es solidaria con un pueblo masacrado y está creando condiciones para salir de la dictadura y avanzar a la democracia ahora dijiste bueno ahora van a decir que es una victoria si se llegara a producir una acción de la OEA en contra del régimen de Ortega puede desafiar Ortega y lanzarse al vacío de la ilegitimidad en este camino de radicalización política que ya está empujando pongo el ejemplo de Venezuela bueno Venezuela fue suspendido de la OEA y ahí está el régimen de Nicolás Maduro es ese el modelo que Ortega estaría dispuesto a aplicar es viable qué tipo de sostenibilidad tendría un gobierno de ese tipo en Nicaragua bueno yo no le veo ninguna más que el vacío el precipicio pues la crisis el exilio el empobrecimiento del país no veo otra están jugando con juego porque la nación nicaragüense realmente hay una dicotomía terrible aquí una cosa es el discurso oficial y otra cosa es lo que el pueblo nicaragüense quiere por ejemplo es antiimperialista el pueblo nicaragüense es anti gringo pues yo estoy seguro que no los nicaragüenses en general quieren tener buenas relaciones con los norteamericanos con los mexicanos con los europeos con cualquier país de planeta ahora ¿a qué se está jugando acá? una cosa es la capacidad de sostenibilidad del régimen y otra cosa es la posibilidad de sostenibilidad de la nación nicaragüense el régimen tiene capacidad de sostenerse ¿tienen cómo? ¿el pueblo nicaragüense la tiene? no lo que tiene es la perspectiva de una profundización de la crisis y si hay una suspensión realmente se pierden una serie de privilegios como por ejemplo el acceso a las fuentes de financiamiento eventualmente se pierden los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo eventualmente hasta el propio OBS que ha sido la cancha de este gobierno se vería inhibido de estarle dando tantos recursos pero sobre todo ahí sí se convierte Nicaragua en un estado paria un estado desprestigiado en el mero ombligo de las Américas en el centro de América Latina muy próximo a los Estados Unidos que sigue siendo nuestro principal mercado para los productos de nuestra economía entonces creo que es un error de quienes detentan el poder seguir jugando con el destino nacional y con las posibilidades de traerle más dolor más sufrimiento a el pueblo nicaragorícea ojalá la OEA nos ayude a seguir de esta situación y nos vuelve a ver Naciones Unidas los países democráticos del planeta que realmente ahora sí están profundamente preocupados y hay una salida en el 2021 o preparémonos para un 2022 de más sugerimiento gracias gracias Mauricio Díaz ex embajador alterno de Nicaragua ante la organización de estados americanos por sus comentarios informaciones y reflexiones aquí en Confidencial Radio estaremos pendientes de lo que ocurra en las próximas semanas en los próximos días en la organización de estados americanos gracias a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado esta mañana en esta edición especial de Confidencial Radio regresaremos el próximo domingo en el programa esta semana en redes sociales en YouTube y en Facebook y en unos minutos estaremos también aquí en Radio Corporación en el noticiero 12 en punto a las 12.30 del mediodía en Confidencial Radio Recuerde también que si desea recibir todos los días la información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 lo único que tiene que hacer es registrar con un nombre el número 85771820 entre sus contactos y nos envía un mensaje con la palabra suscribirme y de inmediato quedará suscrito para recibir nuestras alertas Esto fue Confidencial Radio un programa patrocinado por Financiera FDL Financiando tu Progreso Los esperamos en la próxima edición especial el próximo jueves a las 11 de la mañana Que tengan un buen día Esto fue Confidencial Radio de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!